En el vídeo de hoy vamos a ver cómo regulamos la calefacción estacionaria y el agua caliente. En este modelo de autocaravana tenemos un Truma Combi que funciona a gas. Todo esto lo vamos a regular desde el controlador que tenemos justo aquí al lado de la pantalla central. Si os fijáis este controlador está compuesto por dos ruedecitas. Tenemos una ruedecita aquí en la parte interior que nos va a servir para regular la intensidad de la calefacción estacionaria. Y en la base tenemos una ruedecita por aquí por la parte de fuera que nos va a permitir seleccionar los modos. Si os fijáis tiene un pequeño indicador aquí que nos marca en el modo en el cual está. El funcionamiento del Truma Combi es muy fácil de imaginarlo. Tenemos una olla de unos 10 litros aproximadamente que va a calentar el agua hasta una cierta temperatura. En este caso podemos seleccionar hasta 60 grados o hasta 40 grados. En función de si somos dos personas, tres, cuatro o cinco que nos vayamos a duchar vamos a seleccionar el agua a 40 grados o a 60 para que así cuando haga la mezcla nos dé agua caliente hasta la última persona que se vaya a duchar. Los modos como podéis ver tenemos el de 60 grados aquí arriba de todo y justo debajo el de 40. Es por eso que para dos personas sí que recomendamos 40 grados pero a partir de tres mucho mejor 60 grados y racionar un poquito el agua que así os va a durar muchísimo más. Para la calefacción estacionaria esta la seleccionamos cuando ponemos la llamita. Ahí la podemos ver y después tenemos la opción de calentar agua y también calentar toda la estancia. Tener calefacción estacionaria y agua caliente. En este caso tenemos que ser conscientes que va a tardar un poquito más tanto en calentar toda la estancia como en calentarnos el agua caliente pero lo acabar haciendo. El tiempo medio para calentar el agua viene a ser de unos 30 minutos. En caso de que seleccionemos el último modo de todos puede estar hasta unos 40 minutos. ¿Cómo sabremos que el agua está caliente? Bien pues justo aquí en la ruedecita de fuera se nos va a encender una lucecita naranja. Fija, esta lucecita indica que está calentando bien y una vez se haya apagado quiere decir que ya tenemos el agua a la temperatura deseada. La lucecita verde vamos a poder seleccionar los niveles de intensidad 1, 2, 3, 4 y 5. Estos niveles nos van a marcar la temperatura del interior de la autocaravana. Los modos que os recomendamos normalmente el 1, 2 o el 3. Ya veréis que el modo 4, 5 la verdad es que calienta muchísimo. Por la noche si queréis dormir calentitos y mantener una cierta temperatura os recomendamos que tengáis el modo 1 o el 2 como mucho porque si no vais a pasar una noche con un poquito de calor. Cuando seleccionamos la calefacción estacionaria tenemos que tener en cuenta dos cositas. Uno, que tenemos los 5 modos de temperatura, los 5 niveles y cuando llega hasta una cierta temperatura la calefacción se apagará. Y hasta que la furgoneta no baje de esta temperatura no volverá a arrancarse de forma automática. El indicador de temperatura que tiene, el pequeño termómetro que tiene situado dentro de la autocaravana está justo encima del regulador. Es un puntito negro que tenemos en el armario. Os digo la posición donde está porque muchas veces cuando cocinemos van a subir los humos y va a subir la temperatura. Y esa zona de ahí se calienta relativamente rápido y os encontraréis que si cocináis la temperatura igual no va a subir tanto. No va a calentar tanto y se va a parar muy pronto. Nada, a la que ventilemos un poquito enseguida arrancará otra vez a funcionar y nos tendremos toda la estancia calentita sin problema. Puede ser que el Truma Combi nos dé una señal de error. ¿Cómo sabremos que tenemos un código de error? Ya que esta lucecita naranja se nos va a poner a hacer intermitencias. Esto quiere decir que o puede ser que nos haya hecho una arrancada un poquito incorrecta y que por eso por seguridad se ha parado o que nos hayamos quedado sin gas. Si nos hemos quedado sin gas tendremos que cambiar la botella de la cual está alimentándose y después ya nos va a funcionar sin problemas. Otras fuentes de problemas podrían ser que el voltaje de la autocaravana sea muy bajo y no tenga la suficiente fuerza como para poder arrancar a quemar. ¡Suscríbete al canal!